¡Aplausos! ¡Wilfrido es Wilfrido! ¡Adelante, Wilfrido Vargas y Orquesta! ¡Maria Cela! ¡Maria Cela! ¡Subó! ¡Con todos los pedrinos vamos a alegrar! ¡Con todos los pedrinos vamos a alegrar! ¡Están navidades en la capital! ¡Están navidades en la capital! ¡Con todos los hierros vamos a Macorí! ¡A buscar el pavo que me gusta a mí! ¡Con todo el sabor nos vamos a Santiago! ¡Con todo el sabor nos vamos a Santiago! ¡A ver sus mujeres y a darnos los planos! ¡A ver sus mujeres y a darnos los planos! ¡Para Puerto Plata vamos bien soba! ¡Para Puerto Plata vamos bien soba! ¡A buscar la fruta y el lecho no soba! ¡A buscar la fruta y el lecho no soba! ¡Allá en San Francisco yo quiero gastar! ¡Allá en San Francisco yo quiero gastar! ¡En las navidades la sal se anuncia! ¡En las navidades la sal se anuncia! ¡Ayer por la tarde lloviamos por rey! ¡Ayer por la tarde lloviamos por rey! ¡Y sé que está en Pascua la más en el rostro! ¡Y sé que está en Pascua la más en el rostro! ¡Estamos contentos comiendo manzanas! ¡Comiendo manzanas! ¡Pas todos dar un baile! ¡Bailando a robar! ¡Pas todos dar un baile! ¡Bailando a robar! ¡Felicidades a los manileres! ¡Felicidades a los manileres! ¡Peilando a sermiente! ¡Bailando a robar! ¡Peilando a sermiente! ¡Mil felicidades! ¡Mil felicidades!